muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal soy tres ejes y tengo que hablar flojito por que es de noche y hay gente descansando dicho esto dicho esto y lo consiguiente vamos a hacer esta y esa no sé cuánto tiempo podré jugar ahora lo más seguro es que me toque editar luego un episodio este episodio por qué por qué tengo a la pareja que se ha ido a a cenar con unas amigas como tengo el dedo hay algún otro no voy a toque gracias montaraz si es posible rescata a mis amigos borrachos y rescata a mis amigos borrachos vale no está durmiendo estoy hablando de dormir vamos a hablar flojitos gente me voy a acercar así el micrófono para hablar flojito en el episodio anterior estuvo jugando mí mi amigo no este no quería no funciona o sea no 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 funcionan constantemente o pero funciona a distancia loco no te creo bueno vamos a vamos hacia la misión y a ver si podemos hacerlo rápido flor roja que es lo que hacía vale vamos a vamos a hacerlo sí sí vamos a hacerlo y si podemos vamos a intentar matar a los dos esto pero tan fuerte como un grado bebé bebé es que como tengo el dedo mal le estoy dando con el nudillo del dedo no es que como tengo el dedo mal le estoy dando con el nudillo del dedo es que y ayúdame anda bestia no puedes hacerme la llora y esto qué es Mira, tío, ya me tienes cansado ¿Retirada? ¿Perdón? Ni de coña Ni de coña Tú no te vas No, no huye No, si yo lo puedo impedir Que no te... Vamos a ver Ahora Ahí Sí, una polla Uf, menos mal Menos mal, gente Es que estoy... Estoy calla... Y una M, chaval Mierda, no tengo Voy a por él No vas a ir muy lejos, eh No, no, no Ni de coña Vale No, no, no Soy yo El montaraz Perfecto Brutal Simplemente Es que estas habilidades me la están poniendo más dura que el cuello de un pavo Es que instantáneamente, tío Es que... Te da ya una... O sea, te da una ejecución Es que te habilita una ejecución, primo Joder, macho Me la pone más dura No huyas No huyas ¿Por qué no? Vale El siguiente a por este Llevo seis minutos Que no me rayes la pared Joder Macho Es que Que no escape ese esclavo Que esclavo, ni que esclavo Que esclavo, ni que esclavo Preocúpate Preocúpate de ti mismo Y ya está Sufre Dime lo que sabes Vale Quedaría uno más por descubrir Pues a ver si dentro de poco Vuelve mi amigo Y hacemos otro episodio Esta vez me he dado cuenta, ¿vale? Me he percatado que si me siento allí No se me escucha a mí bien Entonces intentaré Hacer algo Para que se pueda oír O subiré la ganancia del audio O no sea Uf, en el pechamen, chaval Por supuesto que sí Estar Buscaba buenos reclutas Pero tendré que contentarme con vosotros El corredor Se supone que debo asustarme Está imitando al soldado Uru Ya toma por culo Seguro Prefiero usarte como escarmiento Seguro Buah A reventar Miedo a las quemaduras Al menos Al menos Hemos ganado Uff No te vas a ir sin morir O sea, es que no te vas a ir sin morir Que no Dime que muere Ha muerto, gente De chill Oye Cogí el otro Lo cogí, ¿no? Creo que sí Vale, vamos a ir a hacer este Porque cada vez que hacemos uno de esos Nos salen más misiones Entonces Nos compensa Vale, vamos Pues nada Yo te las afilo Con tu cuerpo Buah La palmó Menos mal En la columna Gente Y decapitado Buah Sí Sí, yo una mierda Uff Una mierda Joder Otro allí Me han dado Me han dado Fijaos Ya viene la consecución de ejecuciones Me encanta Ta Muere Que no huyas ¿No erais tan machitos? Joder Quería interrogarle Yo te voy Háblame Dime lo que sabes ¿Quién es este? Pues si te quiero que te matamos, ¿no? Bueno No pasa nada Guay, si es reventón de cabeza es brutal A ver, acércate un poco más aquí Perfecto Oye, pues a lo tonto, a lo tonto Ya llevamos 13 minutos Mi pareja no ha llegado Bueno, es que son las 11 de la noche Se ha ido de cena Déjala que disfrute Porque yo estoy disfrutando de lo mío Vale Envenena los barriles de las drogas Vale Y una porra Vale Tú te callas La boca Chivato De mierda Cállate Cállate Otro Ven aquí Ven aquí Dime que si hacemos esto Atraemos a A wargos de esto De mierda Este Uruk Ha sido asesinado Mierda No te muevas Vale Ves por aquí Ves por aquí Ves por aquí Ves por aquí Cogen las flechas Ves por aquí Libera a este Ya que estás Libera a este Ya que estás Libera a este Tío Vale Aprovecha Tío Aprovecha Aprovecha Y envenena este barril Que está Por aquí Perfecto Quedaba este de aquí Perfecto Gente Ha sido Perfecto Vale Sí, sí Soy yo Pero cállate 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 Mierdas Tenemos dos Envenenados Nada más Por poco La lío Vale Ya está Los tres Tres envenenados Tres rescatados Tengo el dedo meñique Que me duele A mansalva Gente Vale Y ahora aprovechamos Aprovechamos ¿Veis? Me ha dado este nuevo Y ese Mira pues Ya que estamos Vamos aquí Y de ahí Vamos a hacer ese Vamos un poquito ahí Metiéndole caña ¿Vale? Le metemos a este de aquí Que está Unos doscientos Pienreles Espera 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 Que estoy viendo esto Aquí Dime lo que sabes De este mismo Bueno Podemos ir instantáneamente Por remates de combate No está mal No está mal Bueno Es saberlo ¿No? Perfecto Si no te preocupes Hostia puta Madre mía La cantidad Que me acabo De matar Ahora Hay un asesino Rondando por aquí Espero que no se me acerque Hay un asesino Rondando por aquí Espero que no se me acerque Anda Fijaros Aquí nos vamos a enfrentar Justamente A quien nos acaba de salir O sea Acabamos de ver Su debilidad Nos has causado Muchos problemas No te preocupes Vamos a ver Si podemos dispersarles Un poco Venga Sal 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 aquí fuera Si una Polla Que te comas Mierda Es inmune No lo he visto Eso Joder Tío ¿Me va a dar tiempo De rematarle? No te preocupes Te quito el trabajo sucio Ya está Te he liberado De él Murió Vale Me da la sensación De que está Jacky aquí Vale El potético caso De que esté aquí Voy a cortarlo ya Vale Son Llevo ya 21 minutos Largos 21 minutos largos Hemos grabado hoy Con este sería Mi tercer episodio No Mi cuarto episodio Hoy Mi cuarto episodio El anterior Que ha venido Con mi amigo Con mi amigo Que hemos grabado dos Con este el tercero Y bueno gente Espero que os haya gustado Por favor Darle like Compartir Suscribiros Y nos vemos pronto Os quiero mucho Y espero que Esta semana Cuando Mañana Mañana es lunes Mañana posiblemente Vaya Al gimnasio Hacer un poco de ejercicio Pero Pero bueno Intentaré terminar Mañana O sea Mi mañana Intentaré terminar Las rojas Y las Las de historia Vale Empezaré Empezaré ya A terminar de hacerlos Seres sin nombre Desbloquea la habilidad Destello espectral Para hacer esta leyenda De espada ¿Cómo se llama? Destello espectral Destello espectral Anda mira Fijaos Me acaban de subir más Fíjate tú Un marcar ¿Cómo va esta vaina? A ver Todos los movimientos O sea Todos los movimientos Debilitantes Ahora marcan Al objetivo Los enemigos Marcados Luchan Automáticamente A tu lado En un combate También puedes Activarlo Desde una Posición Oculta Con la I Creo que es la I Eh pues Tiene buena pinta Vale Destello espectral Se tiene que hacer Con misiones Principales Vale Pues iremos Haciéndolas Y iré Desbloqueando Esto que es Maestro de hoja Vamos a ver Un momento La cinemática A ver lo que hace Reduce El umbral De la Racha de golpes Para ejecución Destello espectral Debilita Todo en combate Quemadura Espectral Tal 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 De 8 a 5 Es que me quitas Tres golpes Hermano Es que me quitas Tres golpes Vale La capacidad De absorber Un golpe Sin que se Reinicie La racha De golpes En verdad No está mal Menaza de muerte Lanza una amenaza De muerte A un capitán A través de un Este en verdad Podría interesarme Podríamos probarla Podríamos probarla Luego Aquí tenemos 1300 Vale Me gustaría Llegar a esto 2500 En cada una Aumento 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 Que son Que son Que son Que cada muerte De Viralizar Pues nada Gente Nos vemos en el siguiente episodio Vale Hasta luego Chao Chao Os quiero muchísimo No os vayáis Seguid viendo mis vídeos Y vuelvo pronto Chao Chao